Estaban pidiendo pasos en esa acción, balón por fuera, amagando con el triple y la bomba también de Dino Radoncic. El gol, por ejemplo, ya es casi un error. Bueno, madre mía, qué error defensivo. Abajo en el Buesanen. Buen pase por dentro, Radoncic hace volar y anota con la derecha. Buen gesto y buen pase en distribución desde el poste alto de Diez. Vamos a ver que haga una genialidad a Buker. Pues en la jugada de tres, a hierro, Radoncic vuelve a capturarla. Radoncic quiere hacerse el fuerte de abajo. El buen pase, sensacional el pase para el tiro de tres. De tres, la de Zagis. Radoncic recibe, buen primer paso de Radoncic para adentro. Finta, otra finta más de Radoncic. Y a canasta con la derecha. Es Manu Leconte, intenta romper en defensa. Abrines, el tiro de Radoncic y la canasta del montenegrino. Radoncic ataca la canasta, el mate de Dino Radoncic. Alfombra roja. A punto de perder Buker, que corta ese bloqueo, que la pone arriba y que termina la liup Radoncic. Kalentzakis, que viene encontrado a Radoncic solo en la esquina. Segundo triple de Ucán Murcia. Nuevo Buker. Eléctrico Buker asistiendo a Radoncic. Yusuf Afal y Torco Senghelia. La tiene Radoncic, anota contratabla. Buker cambia el ritmo. Radoncic cortó por la línea de fondo. Apareció en la zona. Kalentzakis. Qué bien ha visto a Radoncic solo en la esquina. Y por fin anota Ucán Murcia. Vasenath intentando estar pegado. Larenczakis juega con Radoncic. Se levanta el zurdo. El montenegrino anota de tres. Uy, qué bien ahora el split de Larenczakis. Atraca y barranca. Se va a lo le llega a Dino Radoncic. Radoncic falta. Y canasta personal. Importantísima. Mira qué bien lo hace. Cómo lo mueve lo justo. Fintita. Y con su mano mala. Manu Lecom. Tiene espacio Lecom. Se va para adentro. Se encuentra con Diagne. Saca la bola fuera. Desde ahí viene de meter uno Radoncic. Este también cae dentro. Tres. Para Dino Radoncic. Pepe Ponzas. Radoncic. Quiere jugar al poste. Con él Álvaro Muñoz. Radoncic. Abierto. Bien para allá. Raleigh de tres. Qué bien ha movido el balón. Ucán Murcia. Kyle Curic. Curic. Muy encima. Nico Radoncic. Dino Radoncic, perdón. Se la robó a Miroti. Lecom. Y a Canas. Le pone la mano encima. Buker. Penetrando. Levantándola como pueda. Y el balón en rebote de Radoncic. Se mueve Tulso. En el que recibe es Svetkovic. No. ¿Por qué? Porque aparece Rafa Luz. Una más en defensa. Y a Raleigh para Radoncic. Fuerza la acción. Y consigue una gran canasta. Apoyándose en el cristal. 7-8-5-4. Y Radoncic. Que está con ganas de demostrar cosas. Hacia abajo a dos manos. A ver. No pueden hacer llegar la pelota a tumba. Sí. Radoncic. De tres solo. Triple. De Dino Radoncic. Balón para Radoncic. Que bien ahora es que a Buke. Hacia dispado. Difícil que fallase Sergio García debajo del aro. El balón para Radoncic. No se atreve a tirar de tres Radoncic. Ahora sí lo hace de dos y anota. Radoncic. Finta. Se va para adentro. Se había al paso McFadden. Anota Radoncic. No se atreve a tirar de tres Radoncic. No se atreve a tirar de tres Radoncic. No se atreve a tirar de tres Radoncic.